Hola, soy José y hoy os traigo el review de la NewTam 1911, de WE, el puerto de Santa María, en Cádiz, Puerto Gán, el nombre de la tienda. Lo que trae la caja, manual, explicando todo sobre la réplica, la factura muy importante es llevarla siempre encima, y la réplica en sí. Una réplica muy bonita, con marcajes de los marines de los Estados Unidos, y el cargador de gas, en plata, muy bonito, con capacidad para 15 bolas, también de WE. La caja te viene sin ningún marcaje, lo cual no induce a los demás a pensar que es una réplica, puede ser cualquier otra cosa, también me gusta mucho, un punto a favor. Bueno, es una réplica de blowback, gas blowback, vale, siempre para disparar, la corredera para atrás, para quien no lo sepa. Es una réplica bastante bonita y potente, tira a los 290 FPS, casi llegando a los 300 a veces. No tengo crono ahora mismo, pero es de deciros que la he pasado por crono y sí, tira a eso exactamente. Es muy realista, como cualquier réplica de gas blowback, he metido un cargador sin bolas, y cuando no hay bolas, esta pequeña guía se queda aquí, en la corredera, impidiendo que pase. Y cuando metemos el cargador con las bolas ya cargadas y el gas, pulsamos aquí, y ya estaría otra vez, la corredera para adelante, y cargada. Bueno, tiene un pistolete de seguridad aquí, un pequeño grip, pistolete, que si no pulsamos no podemos disparar. Y tiene también un seguro ambidiestro, aquí y aquí, que nada más que funciona cuando el percutor está aquí atrás, entonces, se lo podemos poner, y para disparar como siempre, pulsando con la mano, disparamos. El hop-up lo tiene en la corredera, así que para desmontarlo y poder ajustárselo, pulsamos, llevamos esta pequeña hendidura que hay aquí, tenemos que llevarla a este hueco, donde está esta guía, pulsando aquí, ¿vale? Entonces, echamos la corredera con cuidado hacia aquí, pulsamos el botoncito, lo pulsamos y sacamos la guía. Entonces, ya retiramos la corredera hacia adelante, quitamos esta pieza, que se desmonta bastante fácil, pero hay que tener cuidado con ella, y aquí encontramos el hop-up, esta piececita sería el hop-up. Hacia la derecha, ¿vale? Hacia allá, estaríamos poniendo el hop-up, y hacia la izquierda, hacia aquí, estaríamos quitándoselo. Yo de fábrica me venía con el hop-up en medio, ¿vale? Está bastante bien puesto, está calibrado. Si veis que tira mal para vuestro gusto, no tira bien, se lo cambiáis. Y para cualquier pregunta, lo que sea, lo ponéis en los comentarios. Bueno, para meterlo, es muy fácil. Esta pieza tiene que estar recta. Entonces, esta pequeña guía, veis aquí esto, todos mis cistillones, lo metemos por aquí, recto, y vamos introduciéndolo. Y cuando llegue a estos dos, como estos dos puntitos de hierro, ¿vale? Pulsamos el grip de seguridad, y metemos la corredera, ¿vale? Para volver a cerrarla, muy fácil. Ponemos esto, y ponemos otra vez la corredera aquí atrás. Presionamos, soltamos, y ya está aquí otra vez. Bueno, vamos a proceder a una prueba rápida de tiro, ¿vale? Para cargarlo siempre en vertical. Nunca ni así, ni así, ni muchísimo menos así. Siempre en vertical, y presionamos. Contamos de 7 a 10 segundos. Y retiramos suave, para que la válvula no se estropee. Tendríamos ya cargada la réplica, y ahora, echaremos el muelle hacia abajo, hasta una pequeña abertura que hay aquí. Pequeño hueco, no podemos dejarlo. Y con un tico-tico, en el sendidura, echaríamos bolas. 0,20 es lo mejor para este tipo de réplica. ¿Vale? Subimos, y echarían las bolas. Entonces, muy fácil. Metemos el cargador, y siempre para el primer tiro, tiramos de la corredera hacia atrás. Ahora vamos a proceder a la prueba de tiro. Vemos que cuando se ha quedado sin bolas, automáticamente, la corredera se ha salido, y se ha quedado atrás. ¿Vale? Yo lo pulso. Muy importante, cada cierto tiro, la válvula, ¿vale? Esta pequeña válvula de aquí, suele ponerse muy fría y congelarse. Tened cuidado, porque se podría llegar a estropear, y dejaría de disparar por un tiempo. Luego ya, simplemente, lo mantenéis así en la mano, lo dejáis un rato a temperatura ambiente, chaleco, donde queráis, y ya se enfriría y podría seguir disparando con el mismo cargador. Bueno, vamos a gastar el gas. Debido a que no tengo bolas, lo usamos aquí, terminamos de gastar el gas enseñando el blowback. Y ya no tiene gas. Vemos que con una carga de 7 segundos tiene para bastantes tiros. Si aguantamos 2 o 3 segundos más, sería un poco más peligroso, porque aumentaríamos la presión y sería más malo, sería peor para el cargador. Pero tendremos para unos de 27 a 38 tiros, ¿vale? Dependiendo, porque también el blowback le quita bastones. Bueno, este ha sido el review de la Mutant. Y si tenéis cualquier pregunta, duda, lo dejáis en los comentarios o lo preguntáis. De todas formas, dejaré el link de la página. Un saludo y nos vemos.